Y llegamos a un super miércoles en el Consejo de Nuestra Ciudad porque nos vamos acercando a fin de año y ya se van acercando las últimas sesiones en lo que es el Consejo Deliberante de Nuestra Ciudad. Hoy habrá diferentes actividades. Por un lado, cerca de las 9, según indicaron desde el propio Consejo Municipal, se realizará lo que es la sesión preparatoria. Allí se renovarán las autorías donde, según indican, no habrá demasiados cambios. Continuará en la presidencia Leandro González. La vicepresidencia primera irá para Inés Larreira, tal cual está hoy, y la vicepresidencia segunda para Jorge Lina Mudales, después de lo que fueron algunas charlas internas, un poco de días y vueltas políticas. Bueno, las negociaciones derivaron en que continúen las cuestiones tal cual están hoy, estando un poco conformes en cómo se desarrolló este año legislativo aquí en la ciudad de Santa Fe. Pero una vez que esto se realice, tendrá ya paso la sesión que tratará y aprobaría lo que es el presupuesto para el próximo año 2023, junto con lo que es la ordenanza impositiva, después de varias reuniones informativas por parte de funcionarios municipales, a su vez discusiones y negociaciones internas entre lo que es el oficialismo y los diferentes bloques de la oposición. Este presupuesto que envió el Ejecutivo Municipal, que tiene recursos que van a estar rondando los 45 mil millones de pesos, va a estar siendo aprobado muy probablemente esta misma tarde del miércoles. Así que de a poco nos vamos acercando a fin de año y esta será una de las últimas sesiones que tendrá el Consejo Municipal de nuestra ciudad.